Gerardo Muñoz fue un personaje constante en el ámbito deportivo en León durante varios años. El pasado viernes fue aprendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusado por malversación de fondos en la cooperativa Cremex. A pesar de ser buscado por las autoridades desde su destitución de la dirección de la cooperativa en diciembre de 2014, Muñoz aún ostentaba el cargo como tesorero del Consejo Directivo de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte. Durante su administración surgieron varias denuncias de parte de algunos atletas de alto rendimiento sobre el supuesto retiro de sus becas deportivas, entre ellos el maratonista Daniel Vargas y la clavadista Laura Sánchez. Tras su detención, Muñoz de inmediato fue removido del cargo. Debido a esto, el Consejo tendrá una sesión extraordinaria la próxima semana para nombrar un suplente. Cremex fue un importante patrocinador de eventos deportivos de equipos profesionales durante los últimos años. Su presencia de mayor impacto comenzó en 2011 cuando se convirtió en el patrocinador principal del entonces Maratón Independencia, ahora Maratón León. Un año después, no solo fue el sponsor primario, sino que el nombre de la cooperativa fue incluido dentro del nombre oficial de la competencia, denominada para 2014 como Maratón Acremex Independencia. Aunado a esto, Muñoz como empresario fue muy cercano al equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los lechugueros de León, quienes compitieron en dicho circuito de 2001 a 2014. Siempre se mostró como un respaldo para el presidente del equipo, Gustavo Sagiante, al grado de que para septiembre de 2013, junto con los empresarios Arturo Guerrero y Alfredo Jacomo, Muñoz conformó un consejo para fortalecer la infraestructura del equipo. En el transcurso de la temporada dieron un paso al costado y para diciembre, en la recta final del torneo, Muñoz en solitario tomó la administración del equipo. Sin embargo, cuando terminó la campaña, el club desapareció ante la falta de solvencia económica. Ese no fue el único proyecto deportivo en el que estuvo inmiscuido. Muñoz, vía Cremex, fue un activo con el entonces equipo de la Liga Premier de la Segunda División Profesional de Fútbol, Unión de Curtidores. Con ellos, fungió como patrocinador cerca de cuatro años, hasta que en el 2014, el equipo presidido por Rafael Flores no pudo continuar y con ello, terminó su andar en el profesionalismo. Luis Omar Morales, Zona Franca.